hola muy buenas tardes amigos de brunoticias pues mire esta humilde flor que crece en el campo que crece silvestre en los campos del bajío michoacano es la santa maría esta humilde flor que puebla las orillas de los campos de cultivo del bajío michoacano es el motivo porque estamos aquí nos ubicamos en un lugar entre las comunidades de san antonio carupo y de ziquitaro en el municipio de penjamillo aquí donde se dan citas decenas de familias de personas hombres mujeres y niños por esta flor por esta humilde flor que es la santa maría y usted a lo mejor sólo va a apreciar su color pero lo que sí le puedo describir es que su aroma es embriagador aquí usted va a ver el machete con el que nos estamos dando a la cita en esto que ya también para brunoticias es una tradición el venir a cortar la santa maría y hacer ramos para ofrecérselos al señor del calvario cuya fiesta es mañana 14 de septiembre una tradición que gracias a la familia servín garcía renato a luz y pues de abro noticias es parte de esta tradición y tal como el año pasado que le transmitíamos desde un lugar muy cercano este por primera vez hoy regresamos regresamos al corte de la santa maría donde usted puede ver a los hombres con machetes con casangas gente de campo que al momento de cortar esta flor despide un aroma embriagante embriagador un perfume si bien muy sutil muy bonito esto se lleva a la iglesia ubicada a la entrada de penjamillo a ofrecérsela al cristo del calvario quisimos hoy recordar la primera visita y volver en especial para que todos nuestros amigos los paisanos que viven en eeuu recuerden recuerden su infancia recuerden una estancia por aquí por penjamillo y no se olviden de su tierra que los extraña y los quiere mucho esto que es un contacto con la naturaleza donde uno puede ver aquí los saltamontes donde puede ver especies de abejorros que desgraciadamente estamos acabando con ellas de abejas naturales oriundas de méxico este contacto con la naturaleza que muchas veces la tecnología esa misma que nos está conectando es la que nos hace que nos desconectemos de la realidad pero esta santamaría esta flor tan humilde tan chiquita es la que logra que una vez más estemos en este campo en esta región del bajío donde uno puede ver los maizales que tupen el campo esos mismos maizales que primero dan elotes y después dan el maíz para nuestras tortillas donde vemos también los campos llenos de sorgo de esa tierra tan fértil de penjamillo de en general de todo el bajío no solo de michoacán sino también de guanajuato y esta humilde flor la santamaría es la que hace dar gracias y pedir ayuda con la fe de los católicos que creen en el cristo del calvario y piden ayuda los migrantes para estar con bien en eeuu los agricultores para que su cosecha sea buena los ganaderos para que no tengan ninguna pérdida las amas de casa para que su familia esté bien y todos en general para que haya progreso para que haya paz para que haya bienestar esto es el corte de la santamaría transmitidos para ustedes desde penjamillo pero que también nos contaban hace un año que es una tradición que se sigue no solo en penjamillo sino en algunos otros lugares pegados al estado de Jalisco y a Nayarit también y aquí se van reuniendo las familias y después conviven en un día de campo en el ojo de agua de Ziquítero donde hay un precioso sabino un agüehuete también conocido centenario por no decir milenario y todo gracias a esto esta flor tan pequeñita tan humilde pero con un aroma que realmente logra llevar hasta alturas celestiales para aquellos que tienen fe y que evocan recuerdos de infancia de vida de cariño de amor por el prójimo de creencia de fe esto también es México si bien esto usted no lo va a encontrar en ningún programa de las fiestas patrias esto también en nuestro país no hay que olvidarnos que fue en la región Bajío que fue un oriundo de esta tierra el que emancipó a los mexicanos del yugo colonial y que como diría José Vasconcelos en su libro la raza universal la conquista y nuestra historia no fue el triunfo y la derrota de nadie fue más bien el doloroso nacimiento de una raza de la raza cósmica de la raza universal y lo que le decía usted puede ver mariposas puede ver abejorros y aquí juntos hombres mujeres niños familias enteras se reúnen para cortar esta flor de singular aroma y ofrecerla al cristo del calvario aquí en penjamillo es el reporte que quisimos hacerle para que usted evoque recuerdos para que usted venga y se anime con su familia a vivir a convivir a recordar a que no se le olvide de donde provenimos porque al final de cuentas todos venimos del campo todos somos hijos del maíz dice el popo el bú en su leyenda maya que el hombre fue hecho de maíz y así nosotros nos despedimos con la imagen con la que iniciamos con la santa maría con esta flor silvestre tan humilde tan pequeña pero tan colorida y con un perfume tan singular muy buenas tardes yo soy Bruno Eduardo Cebes no se le olvide regalarnos un like muchísimas gracias a las mals de 90 mil personas que nos hacen favor y nos tienen la confianza para poder informarles yo soy Bruno Eduardo Cebes transmitiendo desde un lugar entre las comunidades de Siquitaro y San Antonio Carupo en Pénjamo muy buenas tardes no se olvide darnos like o bien descargarnos aplicaciones gratuitas tanto para teléfonos android como para ios iphone o ipad muy buenas tardes